Amigo, Cristo es la respuesta En esta Navidad Cristo es la respuesta para tu mal No hay nada en este mundo que te pueda salvar Cristo es la respuesta a tu necesidad Conviértete a Cristo y Él te ayudará No sigas con tu pecado, sino pronto morirás En esta Navidad, Cristo te quiere salvar Porque si sigues así, al infierno irás a dar Avanza, date prisa, no habrá otra Navidad Avanza, date prisa, no habrá otra Navidad ¡Oyelo! Cristo es la respuesta para tu necesidad Si no vienes hoy a Él, no habrá otra Navidad No, no, no Cristo es, Cristo es la respuesta Cristo es, Cristo es la Navidad No hay nada en este mundo que a ti te pueda salvar ¡Oyelo! Cristo es, Cristo es la Navidad No sigas con tu pecado, sino pronto morirás Cristo es, Cristo es, Cristo es, Cristo es, Cristo es, Cristo es la respuesta para tu necesidad ¡Oyelo! Cristo es, Cristo es, Cristo es, Cristo es, Cristo es la Navidad Esto es la Navidad, amigo, Jesús te ama ¡Oyelo! Cristo es la respuesta para tu necesidad Óyelo, Cristo es, Cristo es, la Navidad No sigas con tu pecado, sino pronto morirás, morirás Cristo es, Cristo es, la respuesta Conviértete a Cristo y Él te ayudará Cristo es, Cristo es, la Navidad No hay nada en este mundo que te pueda a ti salvar Cristo es, Cristo es, la Navidad Conviértete a Cristo y Él te ayudará Cristo es, Cristo es, la respuesta Si no vienes, amigo, no habrá otra Navidad No, 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 no La Navidad Es la Navidad Ajá Con Cristo hay Navidad Sin Él no hay felicidad Y que lo diga Orlando Óyelo, Dani Cristo es, la respuesta A tu necesidad Óyelo Cristo es, la Navidad No hay nada en este mundo que a ti te pueda salvar Cristo es, la respuesta No, 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 no sigas con tu pecado Porque si no pronto morirás, morirás Cristo es, Cristo es, la Navidad La Navidad No sigas con tu pecado, amigo Cristo es, la Navidad La Navidad Cristo es, Cristo es, la respuesta Youtube es, la respuesta La La Navidad No, 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 no No, 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 no,ao La respuesta Que loGA